Estamos con Estíguo Arnito, jefe político del Cantón Pasaje, que tuvo una importante reunión con los jefes de los GAT parroquiales del Cantón Pasaje. Bueno, muy buenos días. Sí, el día de hoy tuvimos una reunión con los presidentes de los GAT parroquiales, con quienes dialogamos referente a las temáticas del tema de los COPAS, los comités de apropiación parroquiales de emergencia. En esta temática les alucide el tema de poder trabajar en conjunto con el COE cantonal, presidido por el señor alcalde Giovanni Coronel y mi persona como vicepresidente del COE cantonal. En esta parte, trabajar de manera articulada y más que nada en los ejes preventivos, conjuntamente en la temática de las limpiezas de los canales, que tienen que ser por las diferentes instituciones públicas del Estado como tal, y de la Prefectura del Oro. Esta temática la vamos a poder manejar en los COE cantonales en base a las emisiones de los diferentes requerimientos que intervengan los COPAS. También es importante ustedes ya estar listos, pero en caso de lo que se sobreentiende, la corriente del niño. Exactamente. Este tema de reuniones se les enfocó más que nada en la prevención. La prevención en la temática del ENOS, que es el fenómeno del niño. En esta temática hemos trabajado conjuntamente con los presidentes de los GAT parroquiales y los tenientes políticos con el objetivo de que se activen los mismos y poder realizar las funciones correspondientes que nos daría una temática de trabajo a cada institución pública y poder manejarlo de manera articulada. ¿Se conoce algún mapeo de todas las parroquias para conocer qué es lo que deben de trabajar? Más que nada en la temática del Cantón Pasaje tiene una posibilidad de temas de inundaciones. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha emitido un informe y un boletín a las diferentes instituciones. La alcaldía pasada es el Departamento de Riesgo y Ambiente. Ellos tienen un mapeo, el cual fue emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgos en base a las zonas donde pueden ser afectados por temas de inundaciones y ellos van a hacer la socialización directa con los presidentes de los GAT parroquiales. Yo también les emitiré un informe en base a los acuerdos y compromisos que hemos realizado al día de hoy con respecto a la reunión que se emitió. ¿Cómo pueden hacer los presidentes comunicar a la ciudadanía de su sector para estar en esta prevención? Más que nada esto se lo realiza mediante las asambleas ciudadanas. Las asambleas ciudadanas también las requerí a los presidentes de los GAT parroquiales para socializar y poder determinar ejes preventivos con la ciudadanía. O sea, este trabajo de una manera mancomunada con la ciudadanía y con todos los presidentes de los GAT parroquiales.